Este es un nuevo trueque navideño y por eso vinimos hasta Frigorífico Bermejo, porque los chicos de Pichanal necesitan la mesa navideña completa. Veamos si se suman a este trueque solidario. Hoy es de amanecer y los ojos que te vieron nacer, soy tan simple que casi ni me ven. Hola Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, todo bien. ¿Te sumas al trueque? ¿Viste alguno de los informes? Sí, vi alguno de los informes, así que bueno, nos sumamos al trueque. Aparte, bueno, la planta nuestra está en Pichanal, así que bueno, particularmente nos interesa que los chicos pasen unas fiestas distintas. Una muy buena iniciativa de Canal 11, así que cuando nos hablaron, por supuesto, nos sumamos. Bueno, ¿cómo va a ser el tema? Tenemos el trueque, obviamente, pero ¿qué necesitas? ¿Y qué va a ser? ¿Un carnicero? Uno que sepa manejar bien la carne. ¿Un carnicero que conozca de carne? ¿Quién puede ser del equipo? Yo sé que fue carnicero alguna vez Adrián Valenzuela. Ah, el de la radio. El de la radio, que está en estos momentos en vivo. Fantástico, porque la carne es sin vender, así que a ver si nos puede ayudar. Yo sé que él anda bien con el cuchillo, con las cosas. Alguna vez me dijeron que trabajó en alguna carnicería. Muy bien. ¿Lo traigo? Sí, por favor. ¿Me esperas un ratito? Sí, sí, sí. Acá estaremos. Gracias por sumarte. El chico malo, la voz del pueblo, la voz de gente oprimida que no encuentra consuelo. Donde los demás callan y suprime la verdad. Camina por las villas contando la realidad del chico malo. Llegamos hasta la radio de Adrián Valenzuela, la 90.1. Aquí está haciendo su programa en estos momentos en vivo. Y vamos a ver si se suma al troque solidario. De esta manera. Yo te voy a hacer escuchar. Pará. Te voy a hacer escuchar que está en vivo. Ay, Dios mío, qué tema la bulimia. Es Adrián Valenzuela, el que está en la radio en vivo. Vamos a ver. A ver, nos vamos a saludar. Está por aquí. Hola, hola, hola. ¿Se puede? Permiso. Hola. ¿Qué tal? 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 Permiso. Disculpe, disculpe que nos molestemos. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, buen día. ¿Cómo están? Siempre los escuchamos. ¿Cómo están? Vinimos a sorprenderlos y vinimos a... Lo que pasa es una sorpresa muy linda la que estamos haciendo. Hablando del troque solidario. No sé si estuviste viendo alguno de los troques. No, no veo, caralón. Ah, qué tal. Parece Jorge. Sí, sí, sí. Sé el compromiso que asume. Segundo o tercer año. Perdón. Oh, pará, pará, pará. El camarógrafo está tirando todo. Estás tirando todo. ¿No hay qué? Uh, uh, pará, eh. Me volvás con el cabrón. Te lo activo, Teto. Estás lo haciendo de laburar. Bueno, el año pasado te sumaste, ¿sí? En la parte, ¿te acordás que fue...? Eh... Boletero. Boletero de Flecha Bulls. Boletero de Flecha Bulls. Exactamente. ¿Y este año? Sí. Tenemos un nuevo desafío para vos. Te vinimos a buscar en vivo. Sí. Para saber si te sumás al troque solidario. Sí, nos queda hoy. Sí, sí. Joder. Pero lo tenemos que hacer ahora. Nos están esperando. ¿Y qué necesitas? ¿Te lo decimos ahora o querés que sea sorpresa? No, dígame ahora. Pero yo estoy trabajando. Sin embargo no como. Escuchá. No soy como ustedes que vienen Padrino, Fabiana Parillo y todo. No, no. No soy como ustedes, Burgos. El tema es el siguiente. Nos vamos para... Frioblígico Verdejo. ¿A dónde? Frioblígico Verdejo. ¿A dónde? Frioblígico Verdejo. ¿Qué frioblígico? ¿Qué frioblígico? Y tiene que ser el carnicero. ¿El carnicero? El carnicero. Usted sabe que yo fui carnicero en mi época. Yo quiero una milanesa. ¿Qué parte de la...? Perdón. ¿Usted no se mete? ¿Quiere salir en canalón? No, no. Para nada, digo. Porque la mejor carne de la milanesa es la nalga. Yo quiero... Ah, él quiere la nalga. ¿Eh? Digo, no sé. El bofe, ¿quiere? Yo le doy el bofe, si quiere. Sí, para verlo. ¿Te sumás o no? ¿Me quedaba alguna opción? No. Y bueno, vamos. ¿A qué frigorífico? Ah, vermel. Nos vamos, señoras y señores. A ver qué pasa con el señor Mariano Burgos. 37 minutos de las 11. De las 11 de la Mariana. Hola. Hola. Mucho gusto. Bien. Dice que tiene experiencia en carnes. Total. Ya me pasaron tu currículo, que sos un impendido. Han pasado por estas manos mucha carne, pero se complica. Se complica. Se complica. Uno ya se ha retirado de eso. Carne vacuna, envasada al CIO. No conozco. En mi tiempo... No. Marcelo Montenegro. En mi tiempo no había envasado al vacío. O sí, no sé. Bueno, acá estoy conociendo. Acá vendemos envasado al vacío. Sí, sí. Eso. Mirá, yo ya pedí todos tus datos, así que te preparamos la ropa. Así, de blanco. Así que bueno, te estamos esperando. Por el track. Por los chicos. Vamos por los chicos. Vamos a trabajar. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bye, caballeros, c 뽑as a ti. Paco es cero. 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 Ay, que lindo. Hey. ¿Has atendido bien, señora? Sí, pero me tienen que hacer un descuento. ¿Un descuento? Ahí está, me iba a derribar la garrita. Gracias, señora. Qué trabajador, Playa, lo vemos. Está llegando cansado, mirá, pero... Gran, gran carnicero. Excepcional, excepcional. ¿Cómo lo viste? Y un día de mucho trabajo. Bien, muy bien. Mucho trabajo, mucho trabajo, pero lo vale, con la mejor carne, obviamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por colaborar. Por favor, por los chicos y por la movida y la cruzada solidaria. Segundo o tercer año. Segundo año. Segundo año, felicidades. Gracias. Y a ustedes también por colaborar. Muchas gracias a ustedes. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. No, 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 no ¡Gracias!